¿No es cierto? Nuestra encuesta también está girando en torno a ese tema. Son versiones que han empezado a circular ya hace varias semanas. Han habido varios intentos de gente que en general suele hacer opiniones, ¿no es cierto? A través de las redes sociales, a través de algunos medios de comunicación. Y empezaron un poco a generar una situación como de zozobra, vinculado un poco a este tema con esa disminución que ha habido de las reservas internacionales, alguna disposición que tomó el Banco Central a petición de los empresarios de que la liquidación de sus exportaciones la puedan hacer con un tipo de cambio diferenciado. En fin, una serie de escenarios que dieron pie justamente a que se empiecen a construir algunos rumores, algunas versiones que, bueno, lamentablemente cuando se trata de economía pues hacen que la gente se ponga un poco sensible. Y que la gente de pronto cuando tú le dices no vayan atrás de dólares porque eso en lugar de ayudar va a empeorar la situación, la gente por lo mismo va adelante con la idea de tener los dólares ahora, ¿no es cierto? Una cosa así. Para hablar de este tema nos ha parecido importantísimo que podamos tener acá en los estudios de Avía Ayala al presidente del Banco Central de Bolivia. Quiero agradecerle la gentileza que él tiene de venir a compartir unos minutitos esta noche. Es el licenciado Edwin Rojas Hulo, reitero, presidente del Banco Central. ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto tenerte acá nuevamente. Se llama Dogringo, muchas gracias por la invitación y pues aprovechar para poder saludar a toda tu teleaudiencia. Bueno, la pregunta del millón. Bueno, si el ministro tuviera que contestar la encuesta a esas dos preguntas, ¿es una maniobra especulativa, un rumor malintencionado que vaya a saber qué tipo de propósitos busca o definitivamente hay un problemita o un problemón, como quieran llamarlo, de carencia de dólares, de escasez de dólares en nuestra plaza? No, lo que ocurre es la opción que tú acabas de señalar. Estamos en un escenario especulativo que, menos mal, ha ido disminuyendo en estos días un escenario especulativo que fue generado fundamentalmente en las redes sociales, ¿no es cierto?, por analistas, yo digo pseudoanalistas porque muy vinculados al gobierno de facto, en algunos casos a periodos neoliberales, expresidentes del país, en un caso, en fin, políticos que de alguna manera en línea, vamos a decir, generaron una especulación y pues lamentablemente creó la población, tuvo desconfianza, ¿no es cierto?, de alguna manera creyó en lo que ellos señalaban y se generó estos rumores que se han dado en el mercado y por las características que existe, digamos, en el ámbito cambiario, vamos a decir, al detalle, pensamos nosotros que se ha generado, hay un cuello de botella, pero que ya hemos tomado las medidas para que esto se pueda regular, entonces de manera tal que fue una especulación que innecesariamente generó, digamos, cierto ruido a nivel de la economía, pero pues que, digamos, está pasando como tal, como una mera especulación. Correcto. Cuando se habla de demanda de dólares, cuando se dice la gente está demandando dólares, va a buscar dólares y no los encuentra, ¿quiénes son esos señores o señoras que buscan dólares? ¿Para qué? Bueno, mire, yo creo que es un tema vinculado más a expectativas, porque voy a hablar de algunos datos del sistema económico. Por favor. A ver, tenemos un 99% de los créditos que existen en el sistema financiero que están en moneda nacional, en bolivianos, del cual un 1% solamente sería, vamos a decir, en dólares. Por lo tanto, si alguien tiene que pagar su crédito, quiere demandar, ¿no es cierto?, divisas, no tiene por qué hacerlo, porque tiene que deber, debe en dólares, primer tema. Segundo, los depósitos, el ahorro de los bolivianos está en el orden de un 85, 86% en bolivianos, en moneda nacional. Entonces, claramente esto muestra, ¿no es cierto?, el nivel de bolivianización, del uso de la moneda nacional, de la confianza que tiene la población en el sistema financiero. Pero nada más, permítame agregar otro detalle, estimado gringo. El volumen de transacciones en el sistema financiero, ¿cómo operan? Los pagos, ¿no? El año pasado hemos calculado que es seis veces más que el Producto Interno Bruto. Para tener una idea, en orden de magnitud, el PIB de Bolivia son como 40 mil millones de dólares. Las transacciones que se hacen, ¿no es cierto?, son 240 mil millones de bolivianos, de los cuales la gran mayoría, ¿no es cierto?, un 90% o más, es en moneda nacional. O sea, este es un sistema financiero que está absolutamente, digamos, bolivianizado, en el cual la gente tiene plena confianza en la moneda nacional. Ahora bien, yo creo que estos elementos de especulación que ha hecho que la gente pueda tener algo de sensibilidad, escuché a alguna autoridad que le consultaron, al final le va a generar un perjuicio, porque van a ir al dólar y no va a cambiar, la política cambiaría en nuestro país. Entonces, si compraron, no sé, pues por algún tema, un tipo de cambio elevado, en el momento que quieran venderlo, van a vender. Más bajo. Más bajo, van a perder. Yo creo que, o sea, innecesariamente se ha generado este proceso de especulación y pues la gente puede verse afectada inclusive en sus intereses por hacer caso, digamos, a este conjunto de analistas, en fin, personas que de alguna manera han generado este tipo de especulación. Por lo tanto, nuestro sistema financiero es un sistema financiero absolutamente sólido, consolidado por los datos que acabo de señalar, ¿no es cierto?, y que a su vez acompaña a esto una política cambiaria, ¿no es cierto?, que está establecido hace más de una década y no vamos a modificar. Las metas macroeconómicas para esta gestión que hemos establecido en el programa fiscal financiero nos han determinado de que no existe la necesidad de hacer un cambio en nuestra política cambiaria. Por lo tanto, están alineados, digamos, todo lo que es la política monetaria cambiaria a robustecer lo que es el sistema financiero nacional. Entonces, es una especulación que, pues, en el pasar de los días cambiará, ¿no es cierto?, porque también hemos tomado algún tipo de medidas para poder coadyuvar este proceso. De acuerdo. Pienso, por ejemplo, en una población que tiene sus DPFs, ¿no es cierto?, que son los depósitos a plazo fijo, que generalmente se hacen en dólares los depósitos a plazo fijo, que te dan una utilidad de cuándo, un rendimiento de cuánto, ¿cuánto te pagan un DPF en promedio? Dependiendo del plazo, ¿no es cierto?, y sobre todo, yo, al revés, este gringo, van más en moneda nacional. ¿Los DPFs? Sí, sí, van más en moneda nacional. ¿Qué porcentaje de los DPFs estarán en dólares? Yo te diría que debe estar un 80, 85%. ¿Bolivianos o dólares? En bolivianos. En bolivianos. Por eso es que los créditos, o sea, para que el sistema financiero otorgue créditos en dólares, tiene que tener, captar dólares. Está claro. Entonces, si los depósitos son más de un 85% en moneda nacional, más o menos podríamos decir que esa es la proporción de los DPFs, ¿no? De acuerdo. Ahora, un DPF en dólares, volviendo al ejemplo, digamos a un año, ¿no?, que es claramente lo que se estila, ¿no es cierto?, la gente pone su platita por un año y al fin de ese año recoge cuánto por ciento, tres, cuatro, ¿cuánto estaba en un DPF? Bueno, el dato que tenemos es menor a 1%, menor a 1%. ¿Al año? Sí, sí, al año. Debe estar en el orden de un 0.6%, ¿no? Perfecto, bien. Es bastante bajo. De acuerdo. Entonces, claro, la gente que escucha o lee, se interioriza de que aparentemente va a haber una corrida y va a haber una devaluación y no sé qué historia, solamente muchos recordarán porque lo vivieron o le contaron lo que vivimos allá cuando justamente se hizo esa suerte de corralito, ¿no es cierto?, cuando se desdolarizó la situación y, claro, gente que tenía depositados 20 mil, 30 mil dólares, terminó recibiendo mil dólares, dos mil dólares. Es decir, ante ese temor la gente dice, sacaré nomás mis dólares porque no vaya a ser que el señor se les ocurra nacionalizar o hacer algún tipo de medida extraña. Claro, cuando tú retiras tu platita en DPF antes del tiempo previsto, pierdes los intereses, así sea chiquitito, pero lo pierdes, ¿no? Es decir, te pueden dar tu capital pero no te van a dar tus intereses. Es decir, el negocio no se va a concretar, digamos, dicho de alguna manera. Usted decía, presidente, más o menos entre el 10 y el 15% de los DPF son en dólares. Más o menos. ¿Cuánta plata es eso en dólares? ¿Cuántos millones serán? No tiene usted el dato. No tengo el orden de magnitud, pero pensemos que debe ser unos, no sé, unos 3 mil millones de dólares. Más o menos, vamos a suponer para hablar una... Si mañana, por una cosa así de esas extrañas que suceden, todos los, ese 15% corre al banco y dice, quiero retirar mi DPF, ahorita, por ejemplo, el sistema bancario tiene espalda como para responder esa demanda de entre 2 mil, 3 mil millones de dólares, ¿podría responder o tendría que decir a la gente, mire, vamos a hacer un plan, de aquí a un año recién le voy a poder devolver? ¿Cómo sería el escenario? Es una hipótesis. Es una hipótesis, ¿no? Bueno, obviamente hay diferentes, digamos, niveles, voy a decir, de seguridad, ¿no? Por una parte, por ejemplo, está todo lo que es la política de encaje legal que existe, ¿no es cierto?, que es una primera salvaguarda. ¿Qué es el encaje legal? Explíquenle a la gente. El encaje legal, en sencillito, es una proporción que los bancos tienen en su caja fuerte, ¿no es cierto?, en la caja fuerte que tiene un banco y que permite que los detienen. Es decir, para hablar en sencillito, uno va y deposita 100, si el encaje legal es 10%, 10% está guardado y solamente se prestan 90, ¿no? Ese es el encaje legal. Entonces, esto es, digamos, estos 10, entre comillas, si bien es parte de la política monetaria, también coadyuva a lo que vendría a ser este nivel de seguridad, porque en algún momento puede haber gente que se quiere dinero, ¿no es cierto?, y se tiene ahí, vamos a decir, una especie de colchoncito para que pueda inmediatamente responder. O sea, hay este tipo de elementos, ¿no es cierto?, y por supuesto existe también el mercado interbancario en el cual los bancos pueden generar algún crédito, ¿no es cierto?, porque los bancos, no te olvides que los bancos hacen una intermediación entre lo que es el corto y el largo plazo en materia financiera. Se prestan a veces corto plazo, ¿no es cierto?, y tienen que dar créditos a largo plazo. Entonces, ponen también parte de su capital, en fin, hay una serie de operaciones que garantizan este calce que tiene que haber para un banco. Entonces, si hubiera algún problema, tienen ellos estas opciones. Te señale una, pueden ir a un crédito interbancario, ¿no es cierto?, que les permita capturar tal vez algo de recursos de otro banco que tenga mejores posibilidades, para citar un ejemplo. Y, pasadas otras opciones, van a tener siempre el respaldo del Banco Central, que por ley tendría que otorgar un crédito de liquidez si fuera el caso. Entonces, existen varios niveles de seguridad, voy a decir, en la economía en caso de que hubiese estos problemas, ¿no? De acuerdo. Entonces, ante una eventualidad como esa, no es cierto, y que toda la gente corra a pedir sus DPFs, hay la suficiente espalda. Entre los bancos y el Banco Central, que podría de pronto responder. ¿Cuál es el grado de parentesco entre esta, digamos, escasez que se está hablando, de la que se está hablando, con el hecho de las reservas internacionales? Bajaron las reservas y esto obviamente provoca que ya no hayan dólares. No hay dólares en Bolivia, porque ya no hay reservas. ¿Qué grado de parentesco tiene una cosa con la otra, presidente? Bueno, las reservas internacionales lo que busca fundamentalmente es garantizar todas las obligaciones que tiene el país con el resto del mundo. Sector público, sector privado. Por tanto, es un flujo y un stock. ¿Qué quiero decir esto? Tenemos un stock porque se determina a un periodo determinado una cantidad de recursos, no sé, cuatro mil millones de dólares. Pero es un flujo porque en el tiempo se ingresa dinero, sale dinero, ¿no es cierto? A veces existen algún tipo de contingencias en este flujo, de manera tal que puede ser que baje el stock, pero luego también puede subir. Es un flujo y un stock. Entonces, estos recursos, por supuesto que se constituyen en un respaldo también para las operaciones que existen al interior de la economía, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que se ha tratado de señalar, se ha tratado de vincular de manera muy directa como que lo uno estuviera directamente vincular al otro, pero en este análisis de stock totalmente equivocado. ¿Qué quiero decir? Se publica un dato, ¿no es cierto?, de las reservas. Se focaliza solamente en una variable, como sería el tema de divisas, y se dice, Bolivia no tiene capacidad de pago. Equivocación total. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales es el total de los activos con que cuenta el Banco Central. Estoy hablando de divisas, estoy hablando de títulos que tiene el Banco Central, estoy hablando de DEX y estoy hablando de oro. Eso es lo que tiene el país. Y todo esto es el conjunto de las reservas. ¿Cuántas son las reservas hoy, por ejemplo? Tenemos reservas por más de 3.500 millones de dólares, es el dato publicado, ¿no es cierto?, y que en términos parámetros internacionales, en fin, le dan la solidez que se se quiere a la economía para garantizar este flujo que se va a dar, porque al país va a entrar ingresos, o sea, recibimos ingresos por exportación, por supuesto que gastamos también porque importamos una serie de bienes y servicios, ¿no es cierto?, desde vacunas, medicinas, pasando automóvil, pero también exportamos, exportamos gas, exportamos soya, exportamos carne, o sea, hay una serie de productos. En este flujo, el nivel de reservas pues garantiza todo lo que va a poder suceder, digamos, así está previsto en nuestro programa fiscal final. De esos 3.500 millones de reservas totales, digamos, sumando todos los elementos, ¿cuántos son los dólares, por ejemplo?, ¿cuántos serían? No, es total, es el total. Los 3.500 están en, digamos, están valorados en divisas, al día de hoy, al día, digamos, de mañana, así, están valorados a un determinado periodo. Es el total, es el conjunto. Entiendo. Entonces, todos tienen una característica, gringo, son líquidos en términos de que puede ser tranzado en cualquier momento, ¿no? Tal vez hay una demora de unos días, digamos, en su ejecución, lo más líquido, por supuesto, que es la divisa, el dólar, porque eso es la moneda que está influenciada en esta región, en esta parte del mundo. En otros lugares puede ser el euro, puede ser la libra, en esta región es el dólar. Pero el total es lo que hay que, o sea, la equivocación que se comete es solamente advertir un componente, como si el resto de activos que componen las reservas no podrían ser utilizados. Ese es el error. Y eso es lo que han querido inducir, es decir, no tenemos los recursos suficientes en la economía. De acuerdo. De lo cual, reitero, es una equivocación. De acuerdo. Si vamos a admitir que cuando uno va a la casa de cambios o a la librecambista en la calle o de pronto a algún banco y le cuentan que por algún motivo, ¿no es cierto?, no le pueden entregar toda la cantidad de dólares que usted está pidiendo, habla pues nomás de una situación diferente a la que se vivía hace, por ejemplo, seis meses, cuando no tenías esa limitante. Tú ibas al banco y decías, buenas tardes, vengo a retirar de mi cuenta en dólares, aquí tienes, señor, hasta luego, o véndame tanto, te los vendían en las casas de cambio, librecambista, etc. ¿Por qué hoy está pasando esto que de pronto vas a un lugar y te dicen, mire, solo le puedo vender 200 o solamente le voy a dar mil porque los sábados damos mil, recién el lunes le vamos a dar dos mil, una cosa así. ¿Por qué hay esa restricción? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay varios factores, gringo. Uno, por supuesto, que es este tema de especulación que de alguna forma ha tensionado este canal de distribución, digamos, este mercado que se ha generado al detalle para las personas. Se ha generado una demanda artificial, diríamos. Exactamente, diríamos eso. ¿Es eso? Sí, eso es lo que se ha tensionado, o sea, en el momento en que se han levantado las expectativas, lo que ha hecho es generarse una demanda artificial. Primer tema. Segundo, tiene que ver con la naturaleza de nuestras casas de cambio en el país. Mira, increíble el dato, en el país existen 177 casas de cambio, 177, registradas en ASFI, en todo el país. Bien, otro detalle, de estas 177 casas de cambio, 160 son empresas unipersonales y el promedio de capital más o menos está en el orden de los 30 mil dólares que deben tener. Y el saldo, digamos, el resto son empresas más grandes en términos de su tamaño. Entonces, 17. Estamos hablando que en capital, o sea, cuánto manejan estas empresas, las casas de cambio, como 5 mil, 5 millones de dólares. Eso es lo que ofrecen a diario en todo el país, 5 millones de dólares. Claro, ha habido una demanda, digamos, inusual, ¿no es cierto? Avivada por estos análisis, comentaristas, especulaciones en la red, que ha hecho tensionar este mercado, digamos, bastante pequeño y estructurado, tal vez, de una manera que se respondía a una naturaleza de la economía, ¿no es cierto? Es un negocio que tiene ese capital y no solamente se compra ni vende en dólares, también otro tipo de monedas, en fin, y no sé cuál es el capital exacto que maneja cada una de estas unidades. Pero es parte del problema, así es, bastante, digamos, estructuralmente tienen sus limitaciones. Tercer tema, analizábamos en el Banco Central. El Banco Central hace ya varios años ha fijado como canal de distribución de dólares, porque el Banco Central no vende dólares de manera directa al público. Lo hace por la ley del Banco Estatal mediante el Banco Unión. Tenemos un contrato y el Banco Unión lo que hace es vender a las casas de cambio en todo el país. Este mecanismo no ha sido utilizado prácticamente un año o ha sido utilizado de una manera muy marginal. La última demanda que hemos registrado en diciembre ha sido como de unos 300 mil dólares. En otras palabras, estas 170 casas de cambio demandaron como 300 mil dólares. Muy poco para lo que es la economía. ¿Eso en diciembre? En diciembre. Porque, reitero, no había este tipo de especulación, ¿no es cierto? Y funcionaba así. Entonces, otro motivo por el cual, digamos, se explica esta, vamos a decir, esta tensión, ha sido este tema que es estructural a este negocio, a este mercado, a este canal de distribución. Nosotros hemos comunicado a ASFI que, por favor, anoticia al conjunto de casas de cambio de que si les falta dólares, este es el canal de distribución. ¿No? Y, digamos, se normalice para ver efectivamente cuál es la demanda. ¿Y qué pasó? Bueno, hemos comunicado recientemente y, pues, yo me imagino que la ASFI, que es la instancia que es regular, pues, ya debe comunicar y esto debería normalizar. Es decir, el Banco Unión, la información última que tiene el presidente del Banco Central, ¿cuánto, qué demanda recibió, digamos, en esta semana, por decirlo, o en la anterior, de parte de las casas de cambio? No. ¿Hay un registro? Tenemos, por eso, le decía, el último registro... ¿Es de diciembre? De diciembre del año. O sea, ¿en enero no hubo nada? Nada. ¿En febrero tampoco? Tampoco. Y, bueno, hoy estaban solicitando unos 500 mil dólares como para poder un poco abastecerse. ¿Y el Banco Unión tiene para darles esos 500 mil dólares? No, lo da a nombre del Banco Central. De acuerdo. O sea, digo... Si el Banco Central le dé el dinero al Banco Unión para que lo pueda distribuir. ¿Existen esos 500 mil dólares? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Y si fueran mil, también los tendrían? Por supuesto que sí. O sea, es que el canal de distribución de los dólares es el mecanismo que te estoy señalando, Gringo. De acuerdo. Que, pues, por algún motivo funcionaba muy levemente. Seguramente a nivel de las casas de cambio tal vez no iban al Banco Unión, porque no sé. De acuerdo. Tal vez su preferencia era un banco privado. Pero este canal de distribución está establecido en el país. Entonces, les hemos hecho recuerdo que si hay algún problema, usen este canal. Porque hay otro detalle también, Gringo. Ha habido mucha especulación a nivel de sedes, pero en términos de una denuncia efectiva y demás, el domingo el director del ASFI dijo que no hubo nada. O sea, han sido temas más que se han manejado a nivel de especulación de sedes. Pero además de eso, Gringo, nosotros que hemos previsto desde la anterior semana, porque este tema de la especulación ha ido dando vueltas, hemos instruido al sistema, a la ASFI, para que los bancos pongan a disposición cerca de 240 millones de dólares, los 14 bancos que se tienen, 240 millones de dólares que puedan disponer. ¿De quién son esos 240 millones? Es del agente público lo que administran los bancos. Es parte del encaje que le acabo de señalar. ¿De acuerdo? Pongan a disposición. De manera tal que si hubiese algún, digamos, requerimiento, pues están ahí como una primera línea, digamos, de abastecer. Casas de cambio se han conseguido, está esta otra línea. Y pues el Banco Central también empezará, dependiendo a la demanda, pues a otorgar el dinero que se tiene. Correcto. O sea, con todo esto pensamos nosotros que ya se ha ido regularizando y esto debería ser como una parte de, digamos, una noticia. Hay otro componente en el mercado cambiario, si vale el término, que son los librecambistas. No sé si ustedes tienen, así como tienen, diríamos, un censo de las casas de cambio. ¿Cuánta gente se dedica a libre cambio? Más o menos, ¿qué volumen, qué capital manejarían todas estas personas? No sé si tienen un dato. No, nosotros como banco no. Es más un tema, es la ASFI y es la ASFI que nos proporciona este dato que te acabo de señalar. ¿Y respecto a librecambistas? Es un oficio libre, digamos, uno va, ve una opción de negocio, va, compra, vende, digamos. Pero, digamos, haciendo un comparativo con las 177 casas de cambio, cuyo capital aproximadamente es... Cinco millones de dólares de las 177. Hablando, hablando, ese es el giro, digamos, es la capacidad de movimiento de plata. Los librecambistas deben estar con mucho menos, me imagino, no sé, qué sé yo, estoy especulando. No debe ser menos. Mucho menos, debería ser mucho menos. Es decir, si de pronto tú te acercas ahora al librecambista y le dices, mira, quiero comprar mil dólares y él te dice, no, solo te doy 200. ¿Y a cómo me lo vas a hacer? A ocho bolivianos, vamos a suponer. Ese señor, ¿no? Ese señor no es el parámetro que te va a decir cómo está el tema de los dólares en el país. Ese señor puede estar haciendo o pretendiendo hacer un gran negocio, ¿no es cierto? Exactamente. Ese es el tema. Y claro, cuando están hablando, y lo escuchábamos al director de la ASFI, cuando decía, no se dejen llevar por estos rumores porque les va a ir mal, van a perder plata. ¿Y dónde vas a perder plata? Ponte al caso. Tú ahora en tu desesperación y pensando que esto va a continuar y se va a venir una avalancha terrible, ¿no es cierto? Vas y sales a la calle y ahora desesperadamente con tu sueldito del mes de febrero te compras dólares. Te los pueden vender, vamos a suponer, a siete bolivianos cincuenta o a ocho bolivianos, ¿no es cierto? Entonces te compras tus dolarcitos y ¿qué puede pasar? Que cuando esto se estabilice, esos dos dolarcitos que te has comprado a ocho, vas a tener que volverlos a cambiar en bolivianos y seguramente te van a pagar 6.96, 6.95 o no sé qué. Ahí está el mal negocio. Ahí es donde vas a perder plata. Entiendo yo. No. ¿Es así? Es así. Es así porque, bueno, se ha especulado muchas cosas que el país, por ejemplo, no tiene acceso a créditos, ¿no es cierto? Por eso han caído las reservas. Una serie de elementos. La noticia hoy se han aprobado créditos por 430 millones de dólares. Para citar un dato. Sí. Entonces, por eso hablaba de las características que tienen las reservas, sube, baja, eso es normal, ¿no es cierto? Porque es un stock, un flujo. Hay periodicidad también. O sea, hay momentos, por ejemplo, fin de año, dos, tres meses antes de fin de año, por el tema de las fiestas y demás, hay un gran volumen de importaciones. Entonces, por supuesto que también afecta, digamos, a lo que es el stock, pero vamos a tener siempre la capacidad de sostener todo lo que es el flujo porque las reservas internacionales, reitero, constituyen ese todo. No solamente son los dólares que están, vamos a decir, en la caja chica para disponer. Tenemos DEX, tenemos títulos y finalmente también tenemos oro. Y toda la capacidad que tiene el país de movilizar recursos, ¿no? Hoy día ya se han promulgado estas leyes, seguramente eso canalizará más recursos. La actividad productiva nos muestra que la economía está en un franco proceso de recuperación. Por tanto, también implica la cierta generación de divisas y generación de empleo. Y por lo que nosotros esperamos que este año también vamos a estar en la escena de la recuperación. Ojalá que así sea. Todos lo necesitamos. Vamos a mostrarles una línea telefónica. Justamente entiendo que es la ASFI la que ha habilitado este teléfono gratuito, al que la gente puede llamar en casos de encontrarse con algún especulador o especuladora, sea un librecambista, sea una casa de cambio, sea un banco, ¿verdad? Si tú tienes alguna dificultad, algún problema, puedes hacer denuncias por especulación en el tema del dólar a esta línea gratuita, es la 810-3103. Entiendo que es de la ASFI, ¿no? Sí. 810-3103. Vamos a dejar un ratito ahí en la pantalla para que ustedes tomen nota. Si usted está ante una circunstancia en la que alguien viene y le cuenta una historia de que no le puede devolver su plata o no sé qué, pues llame a esta línea, ¿no es cierto? Llame a esta línea que la ASFI tiene justamente, es la administradora del sistema financiero, tiene, entre otras potestades, la posibilidad de ir y acercarse a la casa de cambio y decirle, a ver, señor, cuénteme qué cosita está haciendo usted, ¿no es cierto? A ver, muéstrame, ¿no es cierto? Y eso. En función a qué es la ASFI la que les da también la licencia de funcionamiento. Exactamente. Es decir, si eventualmente una empresa está haciendo manejos absolutamente al margen de la ley o arbitrarios o lo que fuere, especulativos, la ASFI tiene la potestad de decirle, señor, ahora yo le quito la licencia, usted ya no va a operar como casa de cambios, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. Yo quisiera cerrar este tema del dólar, dejando una vez más la línea, por favor, para que ustedes puedan llamar ante cualquier eventualidad de este tipo, preguntar, muchos decían que con esto de la Argentina, ¿no es cierto? La situación de inflación en Argentina, un poco la situación en Perú, muchos dólares iban a irse hacia Argentina, muchos dólares iban a ir al Perú, etc. ¿Hay algo de eso o cómo está la situación, cómo valora el Banco Central este tema? Bueno, nosotros vemos más desde un tema, digamos, desde un punto de vista de nuestra política cambiaria. Lo que tenemos el último análisis realizado es que nuestro tipo de cambio es competitivo. ¿Eso qué significa? ¿Cierto? Es una explicación, por ejemplo, para que el año pasado, la gestión pasada, tengamos un récord en materia de exportaciones. Es competitivo. Segundo lugar, tenemos la inflación más baja de la región. De por sí eso nos da una ventaja, digamos, en términos de ver lo que es el uso de la moneda. Y el otro elemento, nuestra moneda es fuerte. La información que tenemos, que utilizan para las transacciones, por ejemplo, en el lado fronterizo con la Argentina, eso no es realidad. Esto muestra la confianza que tienen en nuestra divisa, ¿no es cierto? No solamente en el país, sino también en zonas fronterizas. Por lo tanto, nosotros vemos que, debido a los fundamentos macroeconómicos que tiene el país, voy a citar, nivel de inflación más baja de la región. Tenemos superávit comercial récord el año pasado, sobre todo en crecimiento de exportaciones. Tenemos, a su vez, un tema fiscal que se está conteniendo en términos del déficit, con tendencia hacia la baja, ¿no es cierto? Y términos de intercambio que todavía son favorables para la economía boliviana. Estos elementos hacen ver que en términos cambiarios tenemos un tipo de cambio que es competitivo en el largo plazo y, por tanto, nos da la seguridad en términos de establecer una política, mantener nuestra política, reitero, que lo hemos venido implementando desde hace más de 10 años. Excelente. Quiero hacerle una última pregunta y tiene que ver con una ley que está todavía en proyecto de ley dentro de la Asamblea, que es la ley del oro. Primero, alguna información respecto a cómo está esto, ¿no es cierto? Entendemos que se había programado para esta semana la consideración de ese proyecto de ley, pero posiblemente por los tiempos y todo aquello no alcance. Hoy escuchamos una declaración de dirigentes de FENCOMIN, la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros, que ya hace unos días había manifestado su inquietud, su preocupación, porque no se había socializado de la mejor manera este proyecto de ley. Entonces, ellos decían, queremos más explicaciones, tenemos que nos den más detalles, porque somos los directos protagonistas en el tema. Entendemos que se está en ese proceso, ellos lo decían así hoy, no estamos en contra de la ley, decían ellos, lo que sí queremos es que se socialice mejor, que toda la gente esté interiorizada de qué se trata. ¿Cuán lejos o cuán cerca está ese proyecto de ley? Número uno, digamos, si bien es un tema de la Asamblea, lo entiendo, es jurisdicción de la Asamblea, pero digo, más o menos de lo que ustedes conocen, cuán lejos o cercano está ese tema. Y segundo, ¿en qué medida, por ejemplo, eso va a impactar en la economía boliviana y, entre otras cosas, va a alejar este fantasma de una escasez de dólares en el mercado? Hay un combo de tres cositas. Sí, gringo. Quisieras responderte por la última pregunta. Vamos. ¿En qué medida favorecería? Nosotros como Banco Central, en abril del 2021, hemos presentado este proyecto de ley que permite comprar oro de producción nacional para incrementar, fortalecer las reservas internacionales. O sea, no es tan ley de oro, digamos, porque implicaría como que estamos regulando o tratando de ver diferentes aspectos. No, es autorizar, comprar oro de producción nacional, incrementar las reservas y, obviamente, como Banco Central, efectuar con ello una serie de operaciones propias de un Banco Central. Hemos hecho un cálculo que yo explicaba en la Cámara de Diputados, en la Comisión. Si se hubiera aprobado en 2021 esa ley, digamos, en abril, porque hay que fijarse un parámetro, hubiéramos generado como 1.200 millones de dólares. O sea, las reservas se hubieran fortalecido en ese nivel si solamente comprábamos un 20% de lo que exportamos. Entonces, hoy día estaríamos hablando en realidad de que las reservas han crecido, ¿no es cierto?, en estos últimos periodos, incluida toda la política que hemos desplegado para poder apoyar la reactivación económica y brindar la estabilidad a la población, ¿no? Porque se ha tenido que subvencionar, hemos generado una serie de políticas para importar bienes de capital con cero arancel, ¿no es cierto?, se ha subvencionado todo lo que son los carburantes, etcétera, etcétera. Incluido todo eso, hubiera crecido en 1.200 millones de dólares aproximadamente. O sea, en economía se llama un costo de oportunidad. Ese es el costo de oportunidad que no haberse aprobado. Vea, primero, ¿cómo vemos este tema? Nosotros hemos cumplido nuestra misión, digamos, nuestro mandato de presentar el proyecto de ley. Nos han pedido que socialicemos. Lo estamos haciendo con todas las instancias que nos invita, ¿no es cierto?, a la Asamblea lo estamos realizando. Yo creo que se está armando ya este consenso como para poder aprobar, discutir en la Asamblea, ¿no es cierto?, en pleno y pues se ha aprobado. Entonces creo que se están generando estos consensos. Los cooperativistas que son, digamos, parte importante del proyecto de ley porque vamos a comprar una gran magnitud de parte de ellos, van a tener, se les va a pagar a un precio y peso justo en términos que va a estar vinculado al precio internacional de oro, que hoy no ocurre para ellos, ¿no es cierto?, van a un comercializador y ahí les dije oferta y demanda. Les hemos demostrado que ellos se benefician con la ley. Pero obviamente querían conocer una serie de detalles propios, digamos, de todo proyecto de ley. La letra chica. Exactamente, hay algunos temas que les incomodaban, que hemos venido ajustando, en fin. Y existe relativamente consenso en lo que es el proyecto. Y ojalá de una vez pueda ser esto tratado y, por supuesto, aprobado. Yo creo que esto le daría al país, por supuesto, que al Banco Central, una fuente genuina, ¿no es cierto?, adicional, para poder fortalecer las reservas internacionales en el tiempo. Creo que nuestro país es un productor de oro importante, ¿no es cierto?, y el nivel de reservas que tenemos en materia de oro solamente, es decir, nos da espacio como para poder fortalecer a través de este elemento, ¿no es cierto?, el nivel de reservas y poder darle estabilidad, apoyar todo lo que es el proceso de crecimiento que necesita nuestro país, hasta que seguramente se vayan complementando los esfuerzos que se han venido realizando con lo que ha sido la producción y exportación de gas, con lo que venga con el litio, etcétera, etcétera. El fierro. El riesgo y todo lo que se viene, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la magnitud de importancia en términos de dotarle al país, no solamente creo que una mirada del gobierno, ¿no es cierto?, es al país, a nuestra economía, mirada de largo plazo, de tener una fuente genuina de generación de reservas internacionales y, por tanto, apalancar todo lo que se requiere para poder crecer de manera sostenida. Buenísimo. Bueno, hemos tenido una larga charla con el presidente del Banco Central de Bolivia. Creo que amerita, ¿no?, porque la gente está un poco sensible, un poco asustada, un poco preocupada, inquieta, porque de pronto escucha, ve, le dicen, le cuentan las redes sociales, etcétera. Entonces, ha generado una suerte de malestar, de inquietud entre la gente y, por supuesto, eso puede hacer que la gente corra a demandar dólares y posiblemente eso también genere otro problema, ¿no es cierto?, eso es cierto también. Bueno, esperemos que todas las dudas hayan sido de alguna manera evacuadas, ¿no es cierto?, esperemos que no haya más inquietud, más preocupación. Sabemos que hay gente que obviamente está fogoneando para que no solamente a la economía le vaya mal, sino en general al país le vaya mal. Es lo que algún presidente brasileño decía, los bolivianos son muy particulares porque están torciendo, decían, haciendo barra, para que al piloto del avión en el que están ellos le vaya mal, ¿no? O sea, no entendemos cómo puede ser que al piloto de tu avión le digas que ojalá le vaya mal, como si no estuvieras en el avión y que cuando se caiga el avión nos caemos todos, ¿no es cierto? Es muy, muy curioso, muy particular. Bueno, en fin, es a veces la forma de analizar la política y la economía de nuestro país, es parte del tema. Agradecerle al licenciado Edwin Rojas Hulo, que estuvo estos minutos compartiendo con nuestra audiencia, para esperemos llevar tranquilidad a la gente, decirle que no corran atrás de los dólares, que hay dólares, que los va a haber, que no se inquieten tanto, ¿no es cierto?, y que bueno, espero que lo que hoy están viviendo se lo anoten y no se olviden, porque estos mismos analistas que hoy te están hablando de que los dólares están esfumándose, que nos vamos a la ruina, al apocalipsis, estos mismos señores, desde hace, ¿qué?, más de 10 años, vienen ya pronosticando el fin de la economía boliviana, ¿no?, que es momentos en los cuales ellos confunden un poco su análisis, ¿no es cierto?, con sus deseos, ¿no?, y eso es grave, pues, ¿no?, cuando uno ya empieza a manifestar sus deseos y no así lo que objetivamente pueda estar pasando, ahí empiezan justamente a generarse esas distorsiones, y claro, jugar un poco con el tema económico, yo creo que es muy delicado. Me pareció muy oportuna la señal que Manuel Asfid, recordando que existe una ley de servicios financieros que puede, de alguna manera, sancionar a aquellos que estén haciendo una suerte de terrorismo, ¿no es cierto?, terrorismo financiero, ¿verdad?, al alentar ese tipo de rumores donde, a partir de datos falsos, más de deseos que de realidades, de pronto arrastran a la gente a una corrida bancaria o a una circunstancia de ese tipo, que felizmente, por ahora, no se está registrando. Ojalá esto pare, ojalá pronto ya todo se normalice y de ese modo nuestra economía se encamine por el mejor camino. Gracias otra vez al licenciado Rojas, presidente del Banco Central. Gringo, muchas gracias a ti y por aprovechar, ¿no?, para saludar a toda tu tenedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, nosotros vamos ahora a ofrecerles los datos del tiempo.